Hola, hola, yo soy Clown Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video un poco galáctico. Ya sé que me van a preguntar, ¿qué se puso en los labios esta loca? Ok, es un lip gloss de Dolce Vela, es un producto que salió hace como un año y medio. El tono es el 602 y es bastante fuerte, yo pensé que era menos pigmentado. Básicamente por fuera se ve morado, creo que al aplicarlo yo lo percibo azul, quizás por el lente y todo eso ustedes lo perciban azul. Quiero que hablemos de productos que no voy a volver a comprar, productos con los que no voy a repetir. Esto no quiere decir que sean productos malos, tengan mucho cuidado porque a veces la gente generaliza, ¿no? Y dice, no, Clown Melocotón dijo que ese producto era malo y ella no dijo que era malo, sencillamente es que a ella el producto no le funcionó. Pero bueno, el primer producto es este, es un producto que sacó L'Oreal, es para varones. Dice que tiene dos vitaminas, es un antibolsas y antiojeras, es un contorno de ojos, digamos, vitamina C, pero vitamina B5 y cafeína. Hidra energética, dice así. Ok, este producto yo ya lo había reseñado en el canal cuando hablé de contornos para ojos. Y pues les conté que es un producto que me resecó bastante la piel, no sé, en la piel de un hombre, pobrecitos. Entonces, pienso que no, tampoco sería bueno para un varón. Empecé a ver las líneas de expresión muchísimo más marcadas, como craquelada la piel. No, definitivamente pues me asustó. Lo quité, lo, bueno, lo abandoné, lo saqué de mi lista y cuando lo saqué de mi lista la piel cambió completamente y volvió a hidratarse, volvió a ponerse humectadita normal. Bien. Ok, otro producto es este. Miren, yo tengo una nariz súper sensible. A mí, yo lo he dicho desde que empezó mi enfermedad auditiva. Por si no lo sabes, tengo una enfermedad auditiva. Hice un video aquí, por si lo quieres ver de pronto. Lo que a mí me quitaron de oído, me lo pusieron en nariz. Entonces yo esto, aún dentro de la bolsa, así tal cual. Ok, el producto es este. El producto está dividido así, naranja, amarillo y arriba, acá hay un aceite como agua. Como aceite, no sé. Dice ser un acelerador del crecimiento para pestañas y cejas. Cuando lo recibí, saqué un poquito para darle a mi mamá, para que ella lo usara y ver qué onda entre las dos. A mi mamá, al mes, vimos resultados positivos. Le crecieron como unos 3 o 4 milímetros las pestañas. Eso es harto, bastante, sobre todo porque ella no las tiene largas. A mí no me hizo nada. Pero lo otro que quería decir es que el olor es muy fuerte. Como, no sé si ustedes entienden lo que quiero decir con botica. Esos lugares donde hacen medicamentos o donde tienen muestras magistrales, químicos y todo eso. Así huele esto. Como a puro químico. Fero. De verdad. No vi ningún cambio en mis pestañas. Lo usé. Todas las noches lo usé con el cepillo que trae. Trae un cepillo... Trae un cepillo así. Y lo usé con el cepillo. Las peiné. Hice todo lo que estuvo en mi alcance. Soporte el olor, que es bastante fuerte. No, no me funcionó. En mi caso no funcionó. Este producto... Es la vitamina C de Dermanat. Es el producto con el que no voy a repetir. Dermanat tiene buenos productos. Este no es un mal producto. Es un buen producto. Pero cuando hice la reseña de Dermanat, fui clara con ustedes. Y les dije, me queda muy, muy, muy pegajosa la piel. No sé qué onda. No sé qué pasa. Pero no sé qué otro ingrediente tenga. Que dice que... Que dice... No, perdón. Que hace que me quede muy, muy pegachenta la piel. Y a mí ese efecto no me gusta. No me gusta estar con el pelo pegado a la piel. No. Entonces, no. Y lo otro fue que vi que ellos... Bueno, ellos nunca ponen qué porcentaje de vitamina tiene el producto. Pero alguien le preguntó a la marca en unos comentarios de una foto. Y ellos contestaron que el 2%. Y ahí me quedé pensando... ¿Y yo pagué por el 2% de vitamina C? Pero claro, uno lo compara de pronto con The Ordinary, que ya se consigue en Colombia. Que trae, por ejemplo, un 12%, un 20%, un 30% de vitamina. Y cuando le dicen a uno que este producto trae el 2%, uno dice... Ay, no, entonces el otro, el resto, ¿qué es? En los ingredientes, pues no dice. No dice, ni siquiera dice ingredientes, tal, nada. Entonces, por eso, no voy a repetir con el producto. Sobre todo porque es muy pegajoso para mi piel. Ok, y el último producto del que les voy a hablar es este tónico capilar de una marca que se llama Cadu. Dice Anticaspa Anticaída, Ginseg Biocapigen Vegetal. Tiene 45 ml. Una amiga me lo recomendó porque ella me dijo que ella y el esposo lo estaban usando y les estaba empezando a salir más cabello. Yo no he hablado con ustedes de eso aquí. Lo hablé en Instagram, pero aquí no. Y es que yo estoy presentando... O sea, desde hace mucho tiempo vengo presentando una pérdida capilar en esta parte de acá. Pero... Digamos que donde yo noto mucho más es acá. En esta entrada. Y es muy diferente a esta. Entonces, bueno, pues... Tampoco es una cosa que yo diga, ¡ay, qué bruto me quede calva! No, pero tú sabes que siempre las mujeres queremos como encontrar el truquito para de pronto estimular el cuero cabelludo, la fibra capilar, lo que sea, y que se pueda sacar un poquito más de cabello. Mi amiga me dijo que a ella y al esposo les funcionó. Entonces, yo por eso lo compré. Sin embargo, tengan claro esto. El producto no dice, te voy a sacar más cabello. Huele como si fuera agua de... Usé por lo menos el 80% del producto. Realmente yo no vi nada que me estimulara que no... Lo que sí vi negativo es que mi cabello es graso. Y al ponértelo, el cabello queda untado y al otro día el cabello no te amanece limpio definitivamente. Te amanece graso. Más graso de lo normal. Entonces, pues para mí no es este producto. Fantástico que a otras personas les funcione. Para mí no. Y ya. Pues eso es todo. Espero que les sirva. Espero que piensen bien antes de comprar estos productos. Más o menos evalúen cómo se comporta su cuerpo. Cómo se comporta su piel. Lo que a ustedes les gusta. Lo que necesitan y todo eso. Y pues que tomen una sabia decisión. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por estar aquí. Regálenme por favor un like. Y déjenme un comentario para saber si de pronto ustedes ya usaron estos productos. Un abracito. Cuídense mucho.